Buenas tardes amigos, Corina Tejo vive de tus rentas. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Google me está dando direcciones porque vamos a ver unas propiedades que no están en el mercado. O sea, si están en venta, si necesitan vender, pero no están oficialmente en el mercado. Mi equipo virtual desde México y desde North Carolina estuvo llamando. Después de 200 llamadas pudieron encontrar a tres vendedores que tienen problemas pagando sus propiedades. Uno de ellos está en Puerto Rico y ya no le interesa saber nada de la propiedad. La propiedad tiene un préstamo, la propiedad tiene una deuda pequeña. Así que voy a ir a checar y ya tengo la fecha y la cita con la constructora, la muchacha que me va a hacer la construcción.